en la que es como están en la que es como están un honor compartir gratitud infinita por por la invitación y poder compartir que siento que es de lo que se trata verdad especialmente en este cierro de calendario gregoriano hacer esos cierres y empezar de la mejor manera para que las cosas cambien tenemos que cambiar gratitud infinita muchísimas gracias a vos por sumarse de maestros a maestros nos encanta que hayas podido participar le damos la bienvenida formalmente k manik balam si lo quieren buscar en facebook es un amigo que comparte a diario la sabidurita maya contanos siempre empezamos las entrevistas preguntándoles cómo empezaron en este camino si nos querés contar brevemente cómo fue la primera vez que te activaron el kim por ejemplo si lo sabes desde más chicos y cuando cuando fue como lo que quieras contarnos si mi padre la raíz es maya es maya chontal somos de tabasco acá en méxico y hay diferentes etnias mayas siempre he tenido un interés por lo maya desde temprana edad porque mi padre me lo inculcó tuve la oportunidad de visitar todavía la la tumba del templo de las inscripciones de pacal botán siempre tuve ese interés pero no fue hasta en el 2009 cuando a través de una serie de sincronías especialmente relacionadas con los sueños es muy interesante porque fue a través de un sueño que se me invitaba de alguna manera era un lugar en especial aquí en cuernavaca morelos que es el templo de hernán cortés el castillo de hernán cortés que es supuestamente el conquistador y donde vivió en cuernavaca pero ahora es un museo en el sueño se me invitaba a ir y yo ya ido muchas veces lo tengo hasta grabado y pues no entendía digo para qué voy a ir sentí que a lo mejor podía conocer a alguien a lo mejor un encuentro porque estaban dando muchas sincronicidades fue en el 2009 y fui terminé el recorrido yo como muy atento para ver si encontraba alguna persona alguna sincronía pero no se dio nada pero al salir exactamente al dar el último paso para salir volteé y en el lugar de souvenirs vendían libros y había un libro maya y cuando lo tomé me llamó la atención era cerca de toda esta sabiduría lo tomé las manos las sentí calientes comencé a leerlo y me llamó muchísimo la atención porque siempre me ha interesado el desarrollo de la conciencia la astrología numerología y conocía de los mayas pero realmente no de los ellos comencé a adentrarme y de ahí fue mi comienzo en ese tiempo la mayoría de esta información era en inglés porque era del maestro José Arguelles entonces viví muchos años estudié en la universidad en Estados Unidos entonces hablo inglés y me adentré y me cautivó o sea simplemente cuando leí mi kin que comencé a sacarlo y ver todo fue algo que fue maravilloso lloré porque me dijo ciertas cosas mi enfoque en el sol quien es básicamente los arquetipos para mí los sellos en lo que he estudiado y estudiado a los mayas quichés y tzáes chontales solares hay tantos verdad pero eran los arquetipos y cuando vi mi luz y sombra yo sentía que de alguna manera me conocía pero realmente no entonces fue así como un como una llamada muy fuerte yo tenía un consultorio en medicina holística que era lo que hacía porque amo de alguna manera la sanación pero de manera natural y me gustaba pero no 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 amaba no era tan feliz era pagar alquiler pagar publicidad pagar todo entonces ayudaba a las personas y me acuerdo que cuando entro en contacto con esta sabeduría comienzo a aprender y comienzo a leerles el kin cuando les estoy dando terapia y me llama mucho la atención que la gente se interesa más en lo que les estoy diciendo del kin que lo que les estoy haciendo y me di cuenta que si no nos ayudamos emocionalmente a conocernos realmente para mí no va a haber ese cambio fue cuando decidí a través de otro sueño como decidir hacerlo para mí era muy importante dedicarme realmente tenía 41 años 42 años ahorita tengo 51 en ese tiempo que tengo que vivirlo no no tengo que hablarlo tengo que vivirlos hacer lo que amas el tiempo es arte sincronizar me prestar atención a mis sombras conocerme ahí está y cerré todo siempre sido tengo el tono 2 que soy muy dual entonces cuando me gusta algo me puedo totalmente no sea emocionar irme al extremo y dije voy a hacerlo cerré el consultorio de años de trabajo sin decirle a nadie bendito una fracción y me fui a viajar terminar a argentina compartiendo esta información en chacabó por riviera maya eeuu visitando todos los templos mayas que la gente realmente ni conoce en campeche chicana todos esos lugares tan maravillosos y bueno decidí que tenía que hacerlo de tiempo completo pero sentía que el dinero iba a ser un factor porque dije cómo voy a vivir haciendo esto lecturas y cosas así lo voy a hacer de internet abrí una página web gratuita porque en ese tiempo no tenía nada de dinero realmente y comencé a compartir comencé sabía que tenía que aprender para mí es muy importante en la manera que yo lo comparto porque todos tienen sus maneras verdad y es muy bello que cada quien lo comparta es hacerlo lo más simple posible porque a menudo yo me complique mucho a menudo se me complicaba y por eso no me meto tanto en el telecto no sincrono tono y todo eso verdad y es maravilloso porque tú sabes que el sol quien es infinitamente es una herramienta que tiene mucho mi enfoque y como lo he dicho es enfocarnos en los arquetipos en luz y sombra de los sellos los tonos seguir el king del día la onda encantada hacerlo de una manera simple y es por eso que hago lo que hago ya son ocho años de hacerlo de tiempo completo a esto me dedico hago vídeos con mucho amor diariamente ahorita acabo de hacer uno todavía no lo subo porque tenemos que hacer esta entrevista porque toman horas es la edición hacer y tú sabes pero siento que es la mejor manera y utilizar estas herramientas tan maravillosas que ahora es gratuito hablar con ustedes están están en argentina yo acá en méxico antes era prohibitivo una llamada telefónica vivo una vida muy simple me mantengo de lo que hago de esto pero soy muy muy feliz y haciendo lo que lo que amo y bueno sí 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 lo hago usualmente son por skype a mí me gusta utilizar mucho esta tecnología porque de alguna manera nos brinda flexibilidad para mí la flexibilidad es bien importante y sí lo hago acabo de terminar de hacer unos y usualmente por tiempos verdad pero básicamente mi gran trabajo es hacer los vídeos compartir cartas de alguna manera para que conozcan a mi manera cada quien tiene su manera explicando todo lo que lo que se ha estudiado verdad y utilizando las diferentes herramientas de los diferentes maestros ahorita mi enfoque es a un gran maestro compartió conmigo y me dijo sabes que buscamos enseñantes gente que sepa enseñar verdad porque a veces si el estudiante no entiende no es el estudiante es porque pues tú o sea te entiendes a ti solo no entonces gente que sepa enseñar procura hacerlo lo más simple y a lo mejor de mi habilidad lo hago no le vibro a toda la gente lo sé es más he tenido he sido atacado fuertemente desde el inicio fuertísisísimo no tienes una idea pero es parte de verdad pero ahorita escuché un poco de la entrevista que tuviste con guerrero cósmico y para mí es realmente esa unión y compartir de cualquier manera porque si no de alguna manera ha cambiado la información a mí yo me quedé con la de Arguelles personalmente con la de factor maya lo que se está manejando ahorita bendito sea en esta malla galáctica verdad pero como que ha ido cambiando y bueno también siento como que que no estamos tan unidos pero me da gusto que que gracias a ti gracias a él se está uniendo verdad entonces por mi parte yo no trato de de que mi manera es la manera es simplemente mi manera verdad y no hay correcto ni bueno ni malo simplemente mi manera pero hay gente que le gusta y me lo han hecho saber y eso me el trabajo es para mí realmente porque a mí me ayuda diario cuando hago un vídeo es como un vídeo para mí o sea me pongo a ver como que me estoy hablando a mí mismo verdad entonces es como como verme pero me ayuda a ver los valores verdad practicar el desapego ahorita las decisiones con este humano verdad auto existente porque a veces ahorita es muy fácil tomar decisiones emocionales y ser más consciente aquí en la comunidad vivo en una comunidad donde mucha gente está con lo de la navidad y están bien preocupadas verdad por por la cena y ves hasta la ansiedad en sus caras y dices wow yo me mantengo estos días en paz o sea solo no 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 lo celebro lo celebro a mi manera y cada quien pero pero bueno es para mí es cerrar ciclos ahorita es totalmente agradecer todo lo que hemos vivido todo lo que hemos crecido y quiero agradecerles a ambos por tener este programa y compartir porque es un compromiso y hace tiempo escucho que tienen el programa y la verdad no cualquiera lo mantiene gente que hace realmente trabajo en el internet sabes que no es tan fácil de que subes una página y unos vídeos y ya no se tienes que ser constante y es por algo que sabía que cuando empecé a hacer vídeos me acuerdo que fue porque un amigo me lo sugirió me dijo oye porque no haces vídeos y lo subes diario y yo así como luego luego la responsabilidad yo no me casé ni tengo hijos entonces sé lo que es la responsabilidad porque si no puedo mejor digo que no entonces dije no hacer un vídeo el tiempo la edición porque me ha gustado hacer vídeos desde hace mucho tiempo también lo paranormal objetos voladores no identificados y todo tengo una infinidad de cosas muy interesantes entonces sé lo que es editar y todo eso pero dije bueno por qué no lo voy a hacer y ya son años de que diario diario lo hago y bueno es una manera mi manera de compartir y a mi manera pero gratis adelante la verdad que te agradecemos muchísimo la participación acá en de maestros a maestros personalmente me gusta mucho el trabajo que haces me parece muy claro como explicar los kines como ayudas a las personas que quizás no no conocen tanto el saber maya a poder vivirlo a mí me parece importante que sea bien expansivo y que cualquiera más allá de que haya estudiado no lo pueda seguir y se pueda sentir identificado así que te agradezco enormemente el trabajo bueno no sabía que hacía tantos años pero muchísimas gracias por tantos años de dedicación y nos gusta tener todas las miradas acá en de maestros a maestros por esto mismo que vos decís cada uno de nosotros tiene una mirada diferente a mí me enseñó a adri es mi profesor pero obviamente que cuando cuando leo tengo una mirada de tormenta lunar y él va a tener la mirada de viento magnético entonces juntos realmente entre todos las distintas miradas van a ser el todo claro y agradecida con vos para mí es cuando nos cooperamos en armonía salimos adelante se nos ha condicionado a competir y en esto como en todo todos tenemos una manera pero de alguna manera todos si estamos en el planeta seguimos trabajando en nosotros y en el ego entonces a veces es fácil sentir como como de alguna manera una emoción densa si vemos que más gente lo comparte y en vez de verlo así ver como vamos a cooperar porque a fin de cuentas se trata de nuestro desarrollo de la conciencia y ayudar al planeta tierra entonces como le digo a la gente obviamente no confundamos el mensaje con el mensajero se los digo personalmente porque yo porque mi personalidad y la manera que yo decidí compartir esta información por ejemplo a veces en los videos yo meto historias personales y hay gente que me escribieron insultándome que 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 a quien le importaba que yo o sea hay de todos pero es una manera también de sanación mía para decir y de otra manera para que la gente vea que todos tenemos conflictos ahorita voy a subir el video y aquí en la comunidad tuvimos un conflicto porque vino una persona a vivir pidió un mes y todo y ha sido todo horrible realmente que esté aquí y ahora no se quiere ir y tuvimos que ir a decirle se molestó etc la cosa es ser asertivos realmente decir lo que sentimos en estos momentos hay maneras no no todo mundo va a pensar como yo es imposible pero de al menos verlos donde coincidimos no llegar a acuerdos y yo por eso lo agradezco y a mí me encanta compartir y el facebook yo te conocí los conocí a través del facebook ha sido mi herramienta de de foro de poder compartir con la con las personas de alguna manera y me ha ayudado muchísimo y me agrada que que haya programas como este verdad sé que han tenido a grandes verdad yo no soy maestro de nada yo en verdad eh o sea soy un hermano más pero maestros como federico verdad y robertis el gran maestro persona que que dices pero gracias y ahorita sonó algo por allá de estar verdad que me han ayudado tanto en el camino verdad y bueno entonces mi manera es simple es tratarlo de hacerlo más por eso a veces no me meto en tantas cosas a veces escucho hablar y y me encanta porque aprendes verdad lo que yo comparto lo hago de una manera simplemente para ver esa dualidad verdad y que nos han enseñado que las sombras son malas nos han enseñado a no comportarlos y a reconocerlas eso me gusta mucho porque encierran el mayor potencial de luz y los mayas veían esta experiencia terrenal como los sellos que son 20 caras de Dios de una manera arquetípica porque un arquetipo nos por ejemplo ves un guerrero no tú piensas el aventurero verdad y te da mucha información pero ese arquetipo tiene luz pero también tiene sombra y no vamos a poder hacer un cambio si no cambiamos nosotros la revolución no es social no es económica no es política es interna por eso fue cuando me di cuenta que dije hasta que no cambiamos nosotros sin importar aquí en México ahorita ya empezaron las que para presidente y la gente haciendo cree que hay un partido político bueno todavía está bajo esa ilusión bajo ese maya y lo que tratamos es despertar más conciencias y esta es una herramienta maravillosa seguir el kin así como la gente sigue información que solamente es negativa seguir algo que te hace reflexionar y que te conecta ¿no? con vos totalmente esa conexión que hemos perdido porque el calendario que manejamos está hecho en egolatría es mecánico y solamente nos importa la mayoría las celebridades los días de por ejemplo ahorita que es la navidad pero no vamos con el día y así como hay la tabla periódica de los elementos hay la tabla periódica de las frecuencias y cada frecuencia tiene su luz y tiene su polaridad nada más conócelas para si queremos que este año sea diferente realmente así tenemos que cambiar nosotros o sea no hay de otra no va a cambiar todo se va a acomodar y miren cambió el año no nosotros saludos con Kamanik Balam desde México bueno a mí me pasa más o menos como aquí acá yo siempre digo creo en los extraterrestres y a veces se me ríen pero después defiende a un político eso tampoco lo entiendo yo realmente creo o sea creo que es mejor que secuestra un extraterrestre que un político totalmente eso es algo que digas esto que vos quiero compartir contigo no de que tenemos una cultura de competir en lugar de compartir no que creo que es la energía masculina en sombra es el competir y en luz es el compartir y no estamos acostumbrados porque de la mitad de Goika para mí existe el que si uno gana otro pierde no hay otra exactamente de una mirada un poco más elevada el ganar-ganar existe donde cada uno tiene por merecimiento lo que le corresponde todos en este momento estamos donde nos merecemos tenemos los que nos merecemos y después y después eso de te escuchaba ¿no? de los ataques que a veces recibís cuando das un mensaje yo no tuve muchos ¿no? pero sí conozco como historias ¿no? yo creo que la verdad es así la verdad mucha gente en el corto plazo les molesta lo saca a la zona de confort pero después con el tiempo quizás vinieron esa gente y la agradecieron ¿te ha pasado? fíjate que sí y es muy interesante es parte del del camino sabía yo en mi caso especialmente porque cuando empecé a compartir esta información comencé a tener muchos avistamientos de objetos voladores no identificados o sea no se sabía que eran entonces al compartir en el canal de YouTube le aunabas esta información hace en el 2009 o sea hace 8 años todavía lo de los ovnis y todavía se ríen o sea todavía era más entonces fue parte pero si hubo personas que de alguna manera les causó algún la información algún tipo de de abrir más su mente y lo agradezco bastante ahora todo es muy tranquilo uno tiene que que aprender porque por ejemplo cuando yo empecé en YouTube yo hacer un video si tú ves los primeros videos que hice de Kines que son en mayo del 2009 tenía pánico literalmente pánico hacerlo o sea sudaba comenzaba a hablar y se me olvidaba dije jamás voy a poder hacer un video entonces pero como que mis sueños y esos que los tienes que hacer tienes que comenzar un canal de alguna manera va a ser de poco a poco y la única manera de hacerte de algo que de alguna manera puedas hacer algo es hacerlo o sea no es como que vas a tomar un curso entonces cuando los hago si recibí y deja los comentarios abiertos porque desafortunadamente en el internet es muy fácil atacar y esconderte y soltar tu veneno y a la gente le gusta porque están en sus casas nadie sabe que soy yo pero le voy a decir si estoy medio emociones densas la amargura ama la compañía voy a tratar de soltar mi odio con alguien y en el primero que se me cruce entonces por mucho tiempo dejé los comentarios ahora ya los quito porque realmente siempre va a haber troll siempre va a haber alguien que se va a meter que te va a decir pero es parte de él entonces en un sueño me acuerdo que yo ya no quería hacer videos dije no yo creo que yo no voy a hacer esto la verdad o sea es un ataque o sea recibes uno bueno y 40 malos en ese tiempo pero me acuerdo que en el sueño había como una energía que me decía ¿quieres hacer tu piel gruesa? y me hacía la moraleja como ¿quieres tener piel de oveja o de rinoceronte? una oreja le pica un mosquito y a un rinoceronte aunque le estén picando ni se da cuenta o sea si vas a hacer este trabajo o sea le vas a tener que entrar y no todo mundo le vas a caer bien entonces tienes que cruzar eso porque si no lo cruzas mejor salte de ahí y con tus amigos y conocidos les haces un kin y todo pero yo sabía que mi trabajo era por internet ahorita tengo más de 2000 videos o sea esto empezó desde el 2009 pero hacer videos del kin diario dos o tres años entonces es parte lo veo como procesos todo lo he visto como un proceso voy a voy a cumplir apenas 51 años el 31 de diciembre comenzamos la onda encantada del viento ¿no? y es el 31 o sea que es simbólico y el primero la comunicación ahorita siento que mi mejor manera para comunicar es a través del internet y me encanta hacer talleres y todo pero en mi caso como que se me complica y así he agarrado de alguna manera para compartir porque es muy lindo y ustedes lo saben cuando una persona te dice hay una palabra que dijiste me ayudó o algo así dices wow o sea en verdad que belleza porque ya no cooperamos como dices nos enseñan a competir en el trabajo todo mundo compite por el siguiente puesto entonces como decimos aquí en México dices que te abrazan pero con la puñalada por atrás ¿no? y les voy a decir cuando cooperamos y dejamos nuestras diferencias y todo y nada más en verdad es todos nos beneficiamos todos pero no es fácil no o sea la verdad no es fácil la mayoría nos han enseñado tantos que ya tenemos unas creencias no vemos las cosas como son la vemos como somos y bueno cada quien tiene su manera ustedes comparten así yo comparto así por eso me gusta hacer los videos porque digo hay el que lo vea en su tiempo cuando pueda hay adelante y si lo quiere ver no infrunjo en el libre albedrío de nadie está en la página el que quiera entrar todo todo lo que he hecho ha sido orgánico no he usado nada de publicidad no he pagado y no estoy en contra de la publicidad pero yo dije que se puede hacer orgánico tienes que hacer más chamba porque si tienes que hacer más videos para conocerte no es como pagar anuncio de no sé de facebook cuánto cobrarán pero yo ya venía de ese tipo yo no quería hacer eso dije hay suficientes herramientas ahorita para hacerlo darlo a conocer pero hay que trabajar y diario son dos o tres horas de mi vida hacer el video aparte de que todas las personas que a todos les contesto en facebook y les mando un audio algo a veces me toma dos o tres días porque luego son muchos pero yo sé lo que es que una palabra de aliento de alguien que te diga lo que puede cambiarte tu vida porque cuando yo empecé esto si tuve una crisis muy fuerte no fue como que lo dejé y todo el mundo comenzó a pedir cartas sabes cuánto tiempo en internet toma para que una persona confíe ponga su tarjeta pague por paypal y de lo que dices no es fácil entonces hubo tiempo que no comía que vivía donde me invitaban por años estuve así entonces entré en una crisis porque de estar bien económicamente dije a lo mejor te entra el ego fallé suena muy bonito pero mira no tienes ni un lugar ya tienes cuarenta y tantos años y tienes que te estén prestando lugares para vivir no tienes ni para comer entonces fue muy fuerte y dije sí a lo mejor erré pero ahí es como el arquetipo del héroe verdad que todas las películas están basadas o sales adelante o te hundes y dije no salgo adelante y gracias a Dios por eso digo que sin crisis no hay entendimiento o sea hasta que llegas ya no te identificas con el ego porque ya perdiste dinero familia dejé yo a mi familia varias veces les dejé de hablar por cuatro o cinco años cada vez así ¿por qué? porque está loco y anda leyendo cartas no sé qué y dice que ve ovnis y ya la gente se burlaba entonces me sentía peor entonces me tuve que apartar y luego estuve solo sin familia sin dinero sin casa sin nada y nada más el sulking pero fue lo que me sacó adelante y ahora lo agradezco y lo bendigo y lo comparto lo mejor de mi habilidad le digo a la gente no te confundas el mensajero con el mensaje mensaje es uno ojalá yo pudiera mejor a mi habilidad compartir pero esto es lo que me toca ahorita pero eso es mejor a nada y toman lo que te sirva y lo que no no te pelees si no te gusta un video en youtube ¿para qué gastas tu energía mandándole? adelante hay mucho imagínense si se van a pelear a decirle a toda la gente en internet que no les gusta y como le digo a la gente es muy fácil criticar todo y los que critican no crean porque los que crean no tienen tiempo para criticar el que critica ¿alguna vez has visto que le haya levantado un momento a un crítico? que digan mira este nunca hizo nada pero criticó a todos que bien criticaba hay que hacerle un monumento no ¿por qué? criticar aunque te digan es que es crítica constructiva yo la gente que critica ¿has hecho un trabajo en internet? no un video no ¿sabes esto? no, no nada más criticar entonces por favor cada quien pero el crítico por ejemplo el crítico de arte no puede crear exacto eso me da una risa esos que critiquen es académico es académico totalmente le diste ahí ahí está ahí está pregúntale a cualquier crítico de arte o artista te va a decir no es como viste el que dice el que el que canta no baila también suelen decir eso y hay que no es que ni bailan que ni nada pero nada más están criticándole diciéndole a los demás por qué piensan que el trabajo de X persona es malo cuando les preguntas del de ellos no tienen pero sí entonces es parte de ellos estoy seguro que que han alguna vez vivido algo así nosotros todo eso toda la crítica todo todo lo que lo que llegue de afuera que no nos gusta que sé también que vos lo trabajas es tomar lo que es en cada uno porque seguramente todavía queda ese pedacito por convencer no convencernos como vivirlo en la luz eso llegan para darnos un mensaje en realidad totalmente sí y y nos ayudan simplemente es siento que que ahora es más tiempo para los mayas el tiempo es crear sí pero como se nos ha enseñado porque desde niños se nos ha domesticado a seguir los trabajos de los demás es como el arquetipo que tenemos mañana el sello del caminante del cielo es tu búsqueda personal todos los no hay amigos ni enemigos solo maestros cada uno te va a enseñar algo y todos tienen buenas y cosas no buenas no hay uno como que él sabe la verdad de las verdades si eres el Cristo adelante pero si estás en este planeta todavía no entonces tomas lo bueno y lo que no me gusta pues lo dejo porque yo también tengo sombras pero no me gasto mi tiempo diciéndoles a los demás porque esta persona está mal es como decir mi verdad yo como le digo a la gente no me crean o sea esto es una experiencia tomen la información que les resuena porque hubo un tiempo que me comenzaron a atacar fuertísimo los mayas quichés híjole los maestros mayas quichés y es bien interesante porque luego utilizaba mi información y ellos la ponían como de ellos fue un tema todo bien interesante pero no es que el maya quiché que ese maya galáctico no y luego los itzaes acá decían otra cosa y los solares por eso le digo a la gente toma la información que te resuene lo que yo he estudiado los quichés he estudiado los itzaes solares chontales y todo personalmente a mi la formación esta fue la que me vibró como se presentaba como se decía la mayoría de otras no tiene ni oráculos ni onda encantada ni nada es sello quien y ya estuvo y que bueno hay unas que por ejemplo te decían no si tienes este sello mala suerte cosas así yo que horrible eso no a quien quiere que le hagan una lectura y que le digan vas a tener mala suerte toda tu vida entonces no puedes jugar con la mente de las personas tienes que presentar la información como esas personas que hacen lecturas de no se que y te van a decir el futuro y cuidado y te están poniendo los cuernos como o sea le digo a la gente no esto es diferente pero tienes que saber entonces esto fue lo que me resonó a mi cada quien con eso entonces le digo a la gente lo respeta entonces comenzaban hasta que finalmente dejaron pero siempre hay alguien que de alguna manera y otro maestro me dijo te vas a dar cuenta si vas por el camino correcto cuando hagas olas cuando la gente te comience a atacar vas a saber que vas en el camino correcto si no vas a ser como los demás y todo y mantente como las ovejas y entonces el trabajo tú crees que el Cristo no nos sufrió no digo que no es comparación pero si estás hablando de alguien iluminado tuvo que pasar entonces todos pero si nos cooperamos luego personalmente te digo una cosa porque hubo un tiempo que si me sentí bien atacado en el Sol King Galáctico y sé que hay hay unas personas no quiero mencionar que dejaban unos mensajes que y luego otras que si estoy de acuerdo y dije esta persona está pero no sé dónde y bueno digo que feo porque también con lo de los ovnis así pasa comienzas a hacer grupos se atacan es impresionante te cuesta un trabajo contra la gente y luego entre ustedes mismos o sea es como wow o sea que por favor vamos a dejarlo a un lado vamos a compartir cada quien tiene su manera y saben que a la gente la que te resuene toma el poquito del maestro y ya y ve y creas tu propia realidad y si no te gusta le cambias de canal y le das gracias porque con la vara que mides serás medido eso no nos damos cuenta verdad entonces bueno es parte de lo que ha sido de mi camino y y la verdad muy contento porque llego a vivir esto es lo que vivo diario y es muy simple la verdad mucha gente no podría vivir como yo a pesar de que es un lugar maravilloso porque es una comunidad cuando hablabas hermano de de acerca de la competencia y todo para mí empieza con la comunidad por eso vivo en comunidad porque empieza con la familia pero en comunidad porque primero con la familia llevarte bien no es fácil en comunidad no es fácil aunque tengas y es que todos estén muy elevados siempre va a haber alguien que no pero si no nos podemos llevar bien en un pequeño núcleo que esperamos con los demás pero es una manera de iniciar yo por ejemplo cuando vivía en la matrix pagaba muchísimo dinero de renta de celulares de carro de bla 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 entonces para salir adelante tenía que pagar tanto dinero que así tenía que trabajar y bueno estaba envuelto ahora aprendido yo no tengo carro después de tener carros lujosos y todos los dejé ahora ando en transporte y tengo años así camino mucho como muy simple lo o sea vivo muy simple porque lo que recibo es suficiente para mantenerme bien pero vivo en un lugar donde pago una renta muy módica pero compartimos espacios entonces siento que vivir simple no es vivir con carencia y la mayoría estamos como que queremos esto y el último celular y el el que tenga más memoria y aunque no lo sepamos usar y y bueno una maestra me dijo una vez entre más posees más poseído estás y dije si es cierto o sea ve a la gente y las posiciones no son malas es que te poseen y entonces tú crees que si no tienes eso entonces no eres feliz y bueno la felicidad es una decisión personal tú decides si eres feliz o no y nadie te la puede brindar por ejemplo yo no tengo pareja ¿saben cuánta gente le cuesta ahorita en estos tiempos estar sin pareja y se están revaluando tremendamente porque estoy solo la navidad y mira es tu enfoque es tu realidad y en lo que te enfocas creces o sea aprender a estar bien con nosotros mismos porque la mayoría estamos en relaciones codependientes y no nos damos cuenta eso fue algo que me llama mucho la atención porque es mi onda encantada de el enlazador de mundos y es el desapego no sabía que tan apegado estaba especialmente a relaciones porque como mis padres se divorciaron cuando yo era niño no me quedé con mi madre me quedé con mi padre yo siempre ese amor maternal lo busqué y en mis relaciones siempre fueron con mujeres mayores nunca tuve hijos pero ya eran divorciadas con hijos y yo entraba a la escena y cuando terminaba una empezaba otra hasta que me di cuenta que estaba buscando ese amor maternal gracias al solking estaba repitiendo patrones y que estaba bien apegado y bueno estamos compartiendo este espacio con Kamalik Balam desde México bueno me resonó mucho todo el mensaje ¿no? sabes que tuvo un profesor ¿no es cierto? que él decía de que crees destruir una sociedad empieza por la sociedad primaria ¿no? por la familia como hacen con nosotros decía él ¿no? que en la televisión todos esos mensajes parece que fuera atentando contra la familia en las novelas aquí en México radio ¿no es cierto? esto en esto que es en comunidad ¿no es cierto? en la familia de volver a construir una familia que a veces quizás ni siquiera es de sangre quizás en clanes ¿no es cierto? que hubo en esta reflexión si nos permitís compartir contigo a manera claro claro tú entras ahora el 31 de diciembre en tu kin de gestación si o sea y ahí quizás te lleguen todos esos esos murmullos esos mensajes internos de quizás algunos rechazos o algunos o sea o rechazos o mensajes de amor de cuando mamá estaba embarazada de ti ¿no es cierto? que quizás algún enojo con papá todas esas cosas suelen resonar en el kin nuestro kin de claro y pronto ya el fuego nuevo a los 52 que siento que esta es una preparación total acabo de hacer una carta para una persona que que lo que acaba de cumplir su fuego nuevo sus 52 y todo hoy exactamente y se me hace muy maravilloso porque realmente te das cuenta ustedes son más jóvenes obviamente pero cuando ya pasas los 50 te das cuenta de muchas cosas cada década y te das cuenta que el tiempo va pasando realmente ya no eres cuarenta y tantos y se varía vida y fíjate yo por ejemplo voy 51 y digo ojalá y con esta información de alguna manera nos hagamos más conscientes porque podemos irnos de esta experiencia inconscientes nuevamente y lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia no es como que cuando pasas al plano espiritual y eres más inteligente y todo no tienes una diferente perspectiva y puedes ver otras cosas pero seguimos con el nivel de conciencia entonces si nos perdemos en el maya en la ilusión y no nos hacemos entonces es como es bastante intensa esta experiencia esta experiencia en la tierra es fuerte es una experiencia dual es una experiencia que que a veces la gente quiere dejarla ¿no? pero es bellísima si cooperamos si nos unimos si nos apoyamos sé que es importante el dinero yo lo tengo bien consciente pero no lo es todo entonces con el tiempo como que al menos yo ahorita al que digo 50-51 wow doy gracias porque ya no es lo mismo cuando tienes 30 ¿no? imagínate tener pues la fuerza de la juventud y todo pero con la experiencia la conciencia que maravilla entonces de alguna manera la juventud te da unos regalos pero también la edad te va llevando otros porque hoy en día humano como seres humanos aprendemos más del dolor que del conocimiento desafortunadamente aprendemos más de lo que nos duele porque experimentamos sabemos cuál es el camino pero otra cosa es caminarlo y el sol quien te ayuda a ser más consciente cada día porque es una si lo estás escuchando y todo te ayuda por ejemplo y decisiones si tienes que tomar una decisión importante y estás emocionalmente no la tomes cálmate primero y a mí me pasó hoy en la mañana a veces sentimos no es que no no te debes de enojar y todo las sombras no son malas si tú le pagas a alguien para que haga un trabajo que dura una semana y van dos meses y no lo termina si tú eres hermano de luz por favor y eso no te va a ser a veces oye sabes qué pero me salgo de ahí la uso pero no me quedo enojado y es algo que no entendí por mucho tiempo porque no se trata de que una persona espiritual nunca se enoja no o sea si tienes que ser fuerte lo eres pero no vives ahí estamos compartiendo este espacio con Kamanik Balam esto que dijiste al final en mi caso yo estoy intentando poner límites eso de poner límites nos quedan en esta 3D unos minutos para terminar claro me gustaría escucharte tu mensaje del día puede ser claro que sí claro que sí hoy tenemos el día del humano autoexistente el humano nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia es a través del cuerpo físico pero como seres humanos tenemos el libre albedrío podemos escoger que camino tomar tomar decisiones inteligentes evitar tomarlas en lo emocional porque la mayoría como seres humanos tomamos decisiones basados en cómo nos sentimos y luego nos arrepentimos entonces si tienes que tomar una decisión importante quizás en este cierre de ciclo quizás una relación quizás un trabajo quizás un lugar donde vives evitar autoengañarte toda decisión que tomas tiene un beneficio y un costo no hay decisiones con puros beneficios aprender a poner en la balanza costo-beneficio para tomar una mejor decisión el humano tiene libre albedrío y evitar tratar de controlar a los demás decirles qué hacer esto es una guía este programa es información tomen la información que les resuene lo que no sueltenlo pero en directa proporción como tratamos de controlar a los demás porque confundimos amor con control sentimos que sabemos qué es lo mejor para la otra persona y constantemente le estamos diciendo qué hacer si hacemos eso va a haber sufrimiento directa proporción como tratamos de decirle a los demás qué hacer aunque sea por su propio bien vamos a sufrir el tomo 4 definimos damos forma en esta onda encantada de la luna que son sentir las emociones pero no consentirlas especialmente las emociones densas a menudo el resentimiento resentir irte al pasado y sentir emociones que ya te dañaron para la mente es lo mismo si lo estás pensando lo estás viviendo definir quizás nuevamente cierre de ciclos alguna relación y eso a menudo nos autoengañamos y sentimos que todo va a cambiar para que las cosas cambien tenemos que cambiar cada uno de nosotros toma decisiones más conscientes la mayoría lo hacemos inconscientemente y luego nos arrepentimos todo la definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente quieres que las cosas cambien hay que cambiar tomar decisiones más conscientes gratitud infinita nuevamente por este espacio es un honor en verdad se los agradezco que hayan tomado el tiempo para invitarme les digo nuevamente soy realmente un hermano más que simplemente comparte información que a mí me cambió la vida como ustedes a mí esta información por eso dedico mi tiempo como ustedes a esto para difundirla porque si una palabra como a mí me cambió mi vida podemos hacerlo con los demás y todos cooperamos crecemos sanamos sana el planeta y de alguna manera si uno tiene miedo de que a lo mejor el dinero no va a llegar porque cuando uno hace lo que ama realmente ese es el primer obstáculo es que no voy a tener suficiente dinero y cómo voy a pagar esto y los niños y todo eso comienza a hacerlo de alguna manera aunque sea de medio tiempo una hora pero un compromiso es tu compromiso con expandir tu conciencia que mayor inversión que tú mismo que tú misma entonces un honor compartir felices celebridades que la pasen muy bien por allá por acá también y empezar el año gregoriano de la mejor manera posible y compartiéndonos muchas muchísimas gracias Kamanik Balam estuvo con nosotros tenemos entonces el contacto de facebook Kamanik Balam y además tenemos el contacto claro si la página web factormaya.com si quieren ahí está toda la información quien información que que habla de acerca de estos arquetipos conocerlos y todo entonces bueno gracias nuevamente gracias mil gracias muchas gracias y que todo sea expansivo y multiplicado para ti también igualmente en la que buen camino